Si tú quieres saber cómo estar listo para la venida de Jesucristo, quédate, porque esta palabra puede cambiar el resto de tu vida y puede aún salvar tu vida. Bendiciones y bienvenidos a nuestro canal. Espero que seamos de mucha bendición para sus vidas. Si te está gustando el contenido que estás aprendiendo y viendo en este momento, por favor, te invito a suscríbete a nuestro canal. Dale like, dale me gusta. Hazle clic a la campanita para que puedas recibir los nuevos videos que estamos subiendo cada semana. Entonces, ¿qué nos dice la palabra acerca de la venida del Señor Jesucristo? Si vemos a nuestro alrededor, las señales ya están más evidentes que nunca. Hay terremotos, huracanes, temblores, pestes, pandemias, la ciencia ha aumentado, que también dice la palabra que en los últimos días la ciencia aumentará, el amor de muchos se enfriará. Estamos literalmente viviendo en los últimos tiempos y el Señor quiere que estemos preparados para su venida. Dice Mateo 25 10, dice la palabra, pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Esta es la parábola de las diez vírgenes. Y si usted ha leído el capítulo 25 del libro de Mateo, usted se da cuenta que habían diez vírgenes, cinco sensatas y cinco insensatas. Las diez tenían aceite esperando al novio y cinco de las insensatas solo tuvieron un poco de aceite, no llevaron extra aceite para cuando se les terminaran pudieran rellenarse. Y cuando se oyó el clamor, ya viene el novio, las insensatas le dicen a las sensatas, danos de tu aceite, pero le dicen no, vayan y compren. Y es el versículo el que acabamos de leer, que ellas salen a comprar y en ese instante, como no estaban preparadas, no entraron a las bodas. Las que estaban preparadas tenían sus sus vasijas. En otras palabras, tenían sus lámparas llenas de aceite. ¿Qué significa esto? El aceite representa al Espíritu Santo y necesitamos en este tiempo hoy más que nunca estar llenos de él, de la persona del Espíritu Santo, lleno de su presencia. Todos los días buscarlo en intimidad. Tenemos que estar llenos de ese aceite fresco todos los días, porque de acuerdo a lo que acabamos de leer en Mateo 10, 25, 10, la única manera que podremos nosotros estar preparados para su venida, la cual ya está cerca, es si estamos llenos de su Espíritu Santo, llenos de ese aceite fresco. No estoy hablando que vaya y compre aceite en el supermercado y lo mantenga lleno y a la parte de su casa. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una relación íntima. Estoy hablando de una relación cercana a Dios, una relación en la cual usted conoce su voluntad, hace su voluntad, rinde su propia voluntad para hacerla de él. Ese tipo de relación es la que estoy hablando y eso nos permite estar llenos constantemente de ese aceite fresco. El tanque de aceite que tú tienes en tu carro no dura para siempre y si manejas y manejas y manejas, llega un momento en el cual el aceite después de cierto kilometraje tiene que cambiarse y se le tiene que poner un aceite fresco. Bueno, hay muchos cristianos que ya días no le ponen aceite fresco a su tanque espiritual y están corriendo en empty, en cero. Y si el Señor viene hoy, nos quedamos. Si él viniera en este momento y sonara la trompeta en este instante, hay muchos viendo este video que simple y sencillamente quedarían aquí. Y si ahorita no quieres hacer caso al final, después del rapto, no va a ser tan fácil como ahora. Ahorita la salvación es por gracia, pero después del rapto no va a ser por gracia. Tendrás que escoger o morir o ponerte una marca de la bestia. Hoy no estamos en esos momentos. Ya nos están preparando para eso porque el mundo, usted puede ver que ha dado un giro. El nuevo orden mundial está preparando el mundo para lo que viene, pero lo único que falta es la venida del Señor y él está pronto a venir. Y yo no quiero que tú te quedes. Así que llena tu lámpara, arrepiéntete de tus pecados, acepta al Señor en tu corazón si no lo has hecho todavía y levántate y empieza a servir al Señor en estos últimos tiempos para que puedas, cuando suene la trompeta, irte con él. En este día yo pido por tu vida, tú que nos estás viendo, yo declaro sobre tu vida que Dios pone en ti el querer como el hacer y que te levantas de ese estado de caimiento espiritual. En el nombre de Jesús declaro ahora mismo el querer como el hacer en ti, que te levantas. Ponte a cuentas con el Señor hoy de ti, de ahora en adelante me levanto y voy a vivir lleno, lleno de su presencia, lleno de ese aceite fresco, lleno del Espíritu Santo. Dios te bendiga. Espero que esta palabra te haya ayudado de una u otra manera. ¿Cómo estar listo para la venida del Señor? Llénate de la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo te llenas? Búscalo en intimidad. Arrodíllate, lee, ora, ayuna. Simplemente dile al Señor, Señor lléname, necesito más de ti, quiero estar listo. Dios te bendiga. Espero que este video haya sido de mucha bendición a tu vida. Compártelo, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale like. Te vemos la próxima vez. Dios te bendiga.